Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a una edición más del programa al aire libre y ya lo ven al aire libre que estoy y observen qué es lo que tengo detrás. Ya parece espectacular a simple vista, ¿verdad? Pues es que lo es. Es uno de los bosques de roble mejor conservados de toda la provincia y además muy cerca de Burgos. Estamos en el Robredal de Urones o el Bosque de las Mijeradas, un lugar mágico. Así que póngase cómodos, siéntense y acompáñenos. Comienza al aire libre. Este lugar en el que estoy la verdad es que tiene algo especial y es que se ha conservado tal y como está ahora en los últimos 300 años. Aquí no se ha realizado ninguna actividad antrópica, es decir, el hombre no ha realizado ninguna actividad ni pastoreo. Se conserva tal y como estaba hace siglos. La vegetación, los distintos árboles comparten espacio. Aquí podemos encontrar robles tan preciosos como el que estamos viendo con majuelos o también incluso arces de Montpellier. La vegetación, como digo, se alterna uno con otro y el suelo está también cubierto de vegetación. Ya las imágenes que estamos viendo nos dicen que este es un lugar especial y les puedo decir que sí, que estar aquí es una experiencia inolvidable, que se siente algo muy especial, rodeado de todos estos robles centenarios de toda esta vegetación. Esperemos que se siga conservando así durante muchos años. Es el momento ahora de conocer la noticia agraria de la semana patrocinada por AgroBank, que esta vez nos habla de la creación de un mapa de formación agraria y agroalimentaria. AgroBank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa. El 85% de los trabajadores del sector agrario no poseen ningún tipo de formación certificada o oficial, una cifra muy superior a la de algunos países de la Unión Europea. Por eso la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha un mapa de formación agraria y agroalimentaria de Castilla y León, una herramienta que permitirá conocer y analizar la oferta formativa de la comunidad y responder a las demandas reales de la agricultura y la ganadería. Este instrumento contará con un presupuesto de 75 millones de euros hasta 2020. El objetivo es elevar el nivel de formación y de cualificación profesional de los trabajadores de los ámbitos agrario y agroalimentario para incrementar la eficiencia y la competitividad de las explotaciones, mejorar su capacidad de respuesta frente a nuevos escenarios e impulsar la sostenibilidad con el uso respetuoso y eficiente de los recursos disponibles. Este mapa de formación servirá de información y orientación para elaborar una oferta formativa agraria y agroalimentaria eficaz que responda a las necesidades que tienen ambos sectores y contribuye a incrementar su profesionalización. Coordinará la oferta formativa formal y la no formal, la pública y la privada, buscando su complementariedad y evitando ineficiencias. La Consejería de Agricultura y Ganadería pondrá además a disposición de los alumnos el servicio de tutorización personalizada integral agrotutor joven que abarcará la etapa previa de formación, la elaboración y puesta en marcha del plan de empresa y que continuará posteriormente hasta la consolidación de la actividad empresarial. Pasear entre árboles siempre es recomendable y además muy saludable. Cada vez son más los médicos que recomiendan para estados de depresión, para cualquier malestar, que nos demos baños de árboles, es decir, que paseemos entre árboles. Y si lo hacemos en un lugar como este, donde las especies se entremezclan unas con otras, donde, como digo, estamos en un bosque virginal, la experiencia es inolvidable y además pues muy saludable también. Un bosque, lo decía nuestro paisano Félix Rodríguez de la Fuente, no es un cultivo, no son esos árboles que vemos todos en hilera, eso es un cultivo. Un bosque es un conjunto de árboles ordenadamente desordenados, como los que estamos viendo en este espacio, donde los árboles viejos, ya caídos, sirven para alimentar a los nuevos y que están creciendo. Los árboles son nuestros hermanos, pero en los tiempos actuales y en la sociedad actual, los árboles no tienen toda la consideración que se merecen. Hay que decir que los árboles sirven para fijar el oxígeno, que eliminan el CO2 que nosotros emitimos. A cambio, en las ciudades les tratamos como si fuesen muebles a nuestra conveniencia y en el campo muchas veces se dice que estorban y son eliminados. Es el momento ya de dar paso a la información del tiempo. Me he sentado aquí, en este viejo tronco caído, alimentando, como decíamos, al resto de los árboles, para recibir también más energía de todos los árboles que nos rodean y hablar de la información del tiempo, del tiempo de este fin de semana, en principio, que nos trae cambios, nos trae las lluvias esperadas. Hoy jueves ya hemos visto que ha ido aumentando la nubosidad según ha avanzado el día, pero mañana viernes va a ser cuando tengamos ya cambios más notables. Las lluvias van a llegar, como ya veníamos anunciando, y van a hacerlo sobre todo mañana viernes por la noche a prácticamente toda la provincia. Eso sí, van a ser más abundantes en el sur y en el norte. Mañana por la noche sobre todo en el norte. Y además, este fin de semana bajan las temperaturas. Entonces, vemos ya esos mapas de cómo va a estar la situación, cómo van a estar las isobaras, las masas de aire, para estos próximos días. Mañana viernes, como nos muestra el mapa de capas altas de la atmósfera, tenemos una situación complicada. Un frente cálido que avanzará por el sur y que traerá lluvias al sur de la península ibérica y al sur de nuestra provincia por la mañana, y otro frente frío que ya por la tarde entrarán por el noroeste, trayendo más lluvias que entrarán por el oeste por la tarde, y luego ya durante la noche, como ya vemos en este otro mapa, se extenderán por toda la zona noroeste de nuestra península ibérica y también al norte de nuestra provincia llegarán. Para el sábado, el frente frío se va alejando. Se mete una cuña anticiclónica, pero sigue la inestabilidad. Habrá lluvia, sobre todo durante las primeras horas de la mañana, en el norte de la península ibérica y en el norte de nuestra provincia, pero este día lo más destacado es la llegada otra vez de viento del nordeste, que hará que bajen las temperaturas diurnas, que vayan bajando, mejor dicho, durante el día. Para el domingo, el anticiclón se coloca más cerca de nuestro país, concretamente al norte, y eso hará que el tiempo sea más estable. No obstante, en el norte de nuestra provincia y en el norte de España, seguirá habiendo nubosidad abundante, con algunas lluvias y chubascos. También habrá nubosidad por el suroeste. Y sobre todo, seguirá el viento del norte fresco, con heladas por la noche y temperaturas que apenas pasarán de los 10-11 grados. El fin de semana, como hemos visto, va a acabar con descenso de temperaturas, con ambiente más frío, y la próxima semana va a comenzar con heladas, puesto que lunes vamos a tener heladas generalizadas en toda nuestra provincia. Luego parece que tendremos una subida de temperaturas, pero atención, porque a partir de mitad de semana tenemos sorpresa en el tiempo, y es que se descuelga una masa de aire polar, que seguramente va a traernos las primeras nevadas en cotas bajas, cosa por otra parte normal, ya que el próximo jueves será San Andrés, y como dice el dicho popular, por San Andrés, la nieve en los pies. Pero vamos a ver qué es lo que va a ocurrir en la primera mitad de la próxima semana. El lunes vamos a comenzar con heladas y ambiente frío, y estaremos en la situación sinóptica entre dos centros de acción, un anticiclón en el Atlántico al oeste de Francia, y una borrasca que sigue anclada al oeste de Portugal. El tiempo seguirá inestable y algo revuelto, sobre todo en el suroeste de España. En el resto habrá nubosidad abundante y posibilidad de algún chubasco débil. Seguirán las temperaturas bajas, aunque tendiendo a subir un poquito, porque amainará el viento del nordeste este día. Para el martes tenemos al anticiclón del Atlántico, que quiere como desplazarse hacia el norte. Eso hará que baje aire frío desde el norte de Europa, y por otra parte la borrasca en el suroeste al oeste de Portugal, también seguirá trayendo lluvias principalmente al sur de España. El tiempo será complicado. Por una parte abundante nubosidad en la mitad sur, y el oeste, y por otra parte, llegarán lluvias a la zona del Cantábrico. Así que seguiremos con tiempo propio de la estación, a un ambiente otoñal en general. Y para el miércoles, lo que decíamos, el anticiclón del Atlántico sigue su peregrinaje hacia el norte, y eso hace que siga bajando aire frío por Europa, aire polar que llegará ya a las costas del Cantábrico y Pirineos, con vientos del norte que harán bajar las temperaturas y harán bajar la cota del nieve. Esperamos nieve sobre todo en el Cantábrico, y podría llegar algo este día incluso al norte de la provincia. Situación complicada y para comentar a partir del próximo jueves. Pasear por un bosque, siempre en cualquier estación del año, es una experiencia inolvidable, pero hacerla ahora en el otoño, precisamente cuando los árboles se visten con sus mejores galas, cuando nos muestran esa sinfonía de colores que es el otoño, donde los verdes se mezclan con los amarillos o con los rojizos, como estamos viendo, la verdad que es ya el shumun. Y sobre todo, hacerlo pisando por esa alfombra que constituyen las hojas que van cayendo. Hojas que van cayendo, como digo, y que ya van quedando cada vez menos. Incluso la próxima semana, como hemos visto en la información del tiempo, con la llegada de esas masas de aire frío y con las heladas generalizadas, prácticamente todos nuestros árboles se quedarán desnudos. Lo dice el dicho popular, abril trae la hoja y noviembre la despoja. Y así va a ser. Al acabar noviembre, prácticamente todos nuestros árboles de hoja caduca se quedarán sin ellas. Es el momento ya de dar paso al espacio patrocinado por la Organización Profesional Agraria ASAHA, que hoy nos trae un tema interesante. Nos habla de viticultura y de la elaboración del vino. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Campo Burgalés. En esta ocasión nos hemos desplazado a la ribera del Doro, al corazón de la ribera, para hablar de producción de vino, de producción de uva, de cómo han ido las cosas en los últimos meses. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos con Víctor Balbás. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Muy bien, gracias. Vamos a empezar describiendo el lugar en el que estamos, porque es espectacular. Ya tendremos tiempo de hablar de cifras y de otras cosas, pero cuéntanos, Víctor, ¿dónde estamos en este momento? Pues mire, estamos ahora mismo en la zona de Valdepilas, San Martín de Rubiales, provincia de Burgos. Y bueno, este año la producción ha sido muy escasa, debido al tema de las heladas. Víctor, vamos a describir un poco a todos nuestros espectadores cómo es esta finca, cuáles son sus características. Estamos, como nos has dicho ya, en la finca Valdepilas, descríbenosla un poco. Pues una finca bastante extensa, como bien dices. Es una zona muy caliza, pero es una cala que no es agresiva. Da una calidad bastante excelente, con lo cual tenemos el agua, la balsa y el agua. Es un agua mineral que le da unas propiedades muy buenas. Este año el agua es protagonista en todos los temas que abordamos en este espacio, por la falta de la misma. Pero cuando hablamos de viñas, nos hemos referido a las heladas, esas heladas que llegaron en primavera. Eso es, a finales de abril, que han condicionado una campaña, ¿cómo la describirías tú? Una campaña... Pues bastante mermada en cantidad, pero muy positiva en calidad. La calidad es excelente. Y la causa han sido esas heladas. Efectivamente. Cuando llegamos a este punto del calendario, que ya ha terminado la vendimia, que ya está toda la uva y el vino elaborándose en la bodega, ¿estáis pensando también en la próxima campaña? En la próxima. En reformar muchos brazos, extensiones, guías, etc. Porque la helada ha dañado, aparte de la cosecha actual, la que viene venidera, del 2018. ¿Estáis preocupados, Víctor? Pues bastante. Bastante, porque van a ser cortes serios y hay que empezar de cero, básicamente. En Burgos, bueno, en la denominación de origen Ribera del Duero, este año se han recogido 55 millones de kilos. Para que ustedes puedan comparar, el año pasado, que es verdad, fue especialmente bueno, se produjeron 133 millones de kilos. La del año pasado fue una cosecha excepcional. Pero es verdad que este año se han incorporado más hectáreas al cultivo en Ribera del Duero, con lo cual el año es muy malo en general. Desastroso. Esto, después veremos en la bodega cómo puede repercutir en el mercado, pero vamos a volver al pie de viña donde estamos, Víctor. Tú eres un joven viticultor, te has incorporado hace solo dos años. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? Pues poquito a poquito y con mucha ilusión. Con mucha ilusión, me gusta mucho la viticultura y con un ánimo tirando para adelante, a ver cómo podemos poco a poco. Y además del hielo este año, ¿cuáles han sido las principales dificultades? La sequía ha dañado bastante el cultivo. Ha sido un año que no ha habido precipitaciones apenas y el cultivo lo ha dañado bastante también. Y el problema es que no llueve. Si los manantiales y todo se secarán y pues si no hay precipitaciones pronto, pues un año es muy dañino. Ese es uno de los temas que, como les decía a nuestros espectadores, y bien lo saben, nos ocupa todas las semanas. Víctor, ¿nos vamos a la bodega a ver cómo están las cosas por allí? Perfecto. Venga, vamos por allá. Gracias. Seguimos en el campo burgalés. Lo prometido es deuda, así que aquí estamos en la bodega Viña Solorca con su gerente, Víctor Balbás. ¿Cómo estás, Víctor? Muchísimas gracias por habernos recibido. No, hombre, gracias a vosotros por estar aquí. Venimos de vuestros viñedos, como ya han visto todos nuestros espectadores. Bueno, el paraje... Con mi hijo, con mi hijo. Con tu hijo. Vuestros, en definitiva, de donde procede el vino que nos rodea en este momento, ¿verdad, Víctor? Bueno, el paraje es espectacular, ya lo han visto todos ustedes, pero, como ya hemos comentado con tu hijo, la campaña está siendo muy mala. ¿Cómo están las cosas en la bodega? ¿En qué punto estamos ahora, Víctor? Bueno, ahora estamos en el punto de lo que es la crianza. Esta es la zona de crianza, que es un sótano con cuatro o cinco metros bajo tierra, que esto se vació. La temperatura aquí es natural, no hay, digamos, o sea, que se mantiene natural por lo que es la construcción de arriba y el vaciado que ha habido de la tierra. Entonces, hay unas 1.800 barricas. Aquí está la crianza del 2015 y la del 2016. En este momento se están criando esas cosechas. La del 2017 sabemos que va a ser escasa, pero muy buena. ¿Estás de acuerdo? Sí, ha sido escasa, por el programa que hemos tenido de las heladas, pero yo creo que la calidad va a ser excelente por los parámetros de las analíticas y según ha entrado la uva. Quizá, claro, ha sido muy corta por el programa que tenemos de la helada. Y quizá el próximo año las perspectivas no son nada halagüeñas, porque la sequía más el daño que tienen las plantas, las cepas, están muy dañadas y va a haber que hacer muchas reformas y va a ser complicado que el próximo año también haya una cosecha, vamos a llamarla grande, de calidad nos puede venir, pero a ver también, con la sequía va a ser muy complicado. Víctor, ¿tú crees que eso va a tener consecuencias en el mercado, por ejemplo, de los vinos de Ribera? Yo pienso que sí. Y va a ser, vamos a hablar que un poco, van a subir los precios, porque claro, al no haber, estamos aguantando ahora, vamos a decir, porque con las existencias que tenemos del año pasado, vamos a decir que han amortiguado un poco la cosecha de este año. Y yo creo que las bodegas están haciendo todo lo posible por ir sosteniendo los precios, porque no es nada bueno que subamos los precios, que al final va a haber que subirlos, porque no va a haber resistencias, porque el problema luego es que se van a mantener y cuando nos vengan cosechas, pues luego el problema es bajarlos. El problema es bajarlos porque ahí se mantienen ya unos precios en los mercados, en la restauración, todo lo que es tiendas y luego aunque vayamos con los precios más bajos, es un problema luego bajarlos y ya tenemos experiencia sobre eso. Desde el año 98 nos pasó algo parecido y nos ha costado año recuperarlo. Pero bueno, a ver si va habiendo suerte. Y lo único bueno de este año es que el pasado fue muy bueno. Exactamente. Eso nos permite, como decías... Eso nos permite amortiguar un poco la escasez de este año. Pero yo pienso que en la primavera va a haber problemas de existencias. Va a haber problemas de existencias porque la cosecha de este año prácticamente va a ser dedicada en un 80% a la crianza. Entonces, si la dedicamos a la crianza no vamos a tener para vinos jóvenes y los vinos que hacemos con madera, con roble, vamos a decirlo así. Entonces vamos a ver cómo puede ser posible que sin que haya mucha subida vayamos pudiendo pasar el año. Víctor, en este momento la bodega está en plena actividad. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo entre estos muros? Pues entre estos muros se está haciendo una crianza yo creo que excepcional. Tenemos tres tipos de barricas de roble francés, americano y roble del este. Si vemos cada pilada de la que vemos pues esto corresponde a una partida de vino en la que tiene distintos tipos de roble. Luego cuando digamos que va a pasar al embotellado se vuelve a juntar en el mismo tanque y cada roble le va a dar vamos a decir una peculiaridad al tipo de vino con una complejidad diferente y va otra vez a unirse. Entonces va a haber los tres tipos de roble en la crianza. Luego tiene que pasar por supuesto su tiempo de botella que también pasará aquí en parte mínimo tres o cuatro meses hasta que sale del mercado. Eso en esta parte de esta bodega que por cierto es bastante extensa pero en vuestros contenedores ahora mismo se está haciendo la fermentación maloláctica. Exacto. De la campaña 2017. De la campaña 2017. Entonces ahora como veis observo hay una temperatura en la nave y normalmente la maloláctica que se suele hacerla al mes de la vendimia suele ser continua. Pero bueno, más o menos un mes teniendo temperatura va a ser, aunque no se ha cogido gran cantidad pero bueno, esperemos que la cosecha yo pienso que va a ser excepcional. O sea que lo que nos ha quitado por la cantidad la calidad nos va a dar una satisfacción importante a la hora de que los vinos pues no sé, vayan a mercado exterior o en la mesa que se pongan yo creo que en la ribera del Duero va a haber una calidad muy buena, muy buena. No hemos tenido gran cantidad pero bueno. Ahí me quería detener por último para despedirnos Víctor desde el punto de vista de los consumidores de vino ¿cómo nos tenemos que tomar este año? Pues los consumidores este año vamos a tenerlo que tomar vamos a hablar con filosofía igual no tenemos tanto vino pero bueno, ya igual no nos ponemos dos copas nos tomamos una pero oye, va a ser de muy buena calidad la ribera del Duero este año va a tener una calidad excepcional para competir en todos los mercados y tomárnoslo pues bueno o entre un poquito de atrás y lo que nos venga si esta la mantenemos un poquito con serenidad con la que nos venga el próximo año pues igual la podemos ir igualando y no podemos dejar de ver vino porque nunca es un buen vino en una buena mesa pues siempre es un buen vino Desde luego nos vamos a quedar con esa filosofía Víctor muchísimas gracias por habernos acompañado estamos muy pendientes de lo que pase en los próximos meses y de momento nos vamos a quedar con ese mensaje de calidad la cantidad será poca pero la calidad muy buena muchísimas gracias A vosotros bueno pues la verdad es que me daba pena porque se estaba tan bien sentía una paz y tranquilidad pero ya lo ven me tengo que salir porque estamos llegando al final de nuestro programa pero al salir fíjense con lo que me he encontrado este que tengo aquí era uno de los robles más altos y más longevos que teníamos en la provincia de Burgos pero alguien le estorbaba y fue arrancándole las raíces poco a poco hasta que al final se ha secado este es el lamentable aspecto que presenta ahora mismo uno de los robles como digo más imponentes de nuestra provincia algo que no tenía que haber sucedido en fin pero no quiero terminar con ese mal semblante con este mal rollo por decirlo así popularmente por eso les dejo ahora con las preciosas imágenes que mi compañero Javier Arroyo ha grabado hoy en la visita que hemos hecho a este magnífico lugar el bosque de las mijaradas un lugar magnífico un lugar mágico un bosque naturalizado que ha permanecido así durante muchos siglos les dejo con las imágenes como digo y ya saben que el próximo jueves volvemos en al aire libre así que hasta entonces que pasen muy buena semana ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Tenemos todo tipo de seguros. Agricultor y ganadero, infórmate sobre el seguro para los que realizáis trabajos a terceros. Cubrimos el daño al cultivo sobre el que se está trabajando. El seguro de explotación, para salvaguardar la seguridad de tu medio de vida y el de los tuyos. Infórmate en las oficinas de Asaja. Cumplimos 8 años. Somos parte de ti.